No sé desde el principio, culpa mía acá. Ese bicho como también está, es medio muerto, ¿no? Ah, seré, como tú sabes. A ver. ¿Cuándo está la muerte? ¡Gol! ¡Gol! Ahí, 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 ahí. Deja que se pase el efecto de eso. Ahí, ahí, Camila, ahí, 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 que hacemos lo que viene. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me dice, ya sé! Dale, dale, camínala. ¡Qué está aquí! ¡Aaah, p***! ¡Aaah, p***! ¡Aaah, p***! ¡Aaah, p***! No.. ¿Este? Y ese bicho está medio muerto. No, 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 no.. Oh, no, no.. Vea, vea, no te mire, porque esto está complicado. Cueven la droga, la droga está ahí, no entiendo. Ah, ¿y esto por qué? Te voy a dejar ahí su frío. ¡Ale, ale! Que acto mas loco Que acto mas loco Pero esta dura aqui Partela Ayayayayayayay Vamos 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 No 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 en serio no No tengo manos Se murio aqui No tengo manos No tengo manos No no en serio Anda venga Ah no vaya que te hicieron así Dale Dale Ahí A matar Que duro dale Deja 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 Solo haciendo mis pasos En los trajes blancos ¡Bounty! Como los huesos ¿Puedo hacer algo? Todo está en el camino ¿Qué hiciste? Ahí en el suelo Ripper Ah, pero... ¡Venga! ¡Están aquí los dos! ¡Los dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, Bobby! ¡Ay, I can't be this! ¡Chomp! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a dejar que se pegue para que ya vea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me falta un poco de ojo aquí porque estamos cejos No, 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 no We're just trying to find out We're just trying to keep it out Oh, shit No, we're just trying to find out No, we're just trying to find out Sabes que no tengo boca Ah, gripea ahí tú solo, ya está en el perro No, no, mire me al ladro, mire me al ladro A Cere, hazte Cedro después Mira, mire me al crítico Papi, dame un ítem de eso a Cere, no te pongas así Dame el brazalete ¿Qué quieres? ¡El brazalete! Papi, me has dañito, mire Ay, merece al aire, mire No, papi, es que los que están en contra son muy malos, eh Es una culpa mía, papi Que papi, ah You and you are Llegó a salvar el tipo Vamos para arriba, para el you No, es que... Se murió No, no, no Se salvó, né Ahí, ahí, eso Asegura el killy No, lo he ganado suena No, lo he ganado suena No, no se fue, lo fue el que de eso Para otro lado va a hacer Ahí, ahí, el dedo ahora Que no se te olvide Así ya lo tengo ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 voy para el azul Papi, tira un poquito de ítem para la base, vende la chita mierda de ese Papi, no dejes los ítems botados, ¿eh? Esa es una ¡Gaganaat! ¡Trendentine! ¡Es lo que hago! ¡Ay, parecito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Parecito! ¡Seres el directo de peta hoy la convenita completa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! I should get heaps of these. You got trails? Your bottom tower is under attack. I'll deflect thee. Ay, bueno. Ay, pobrecita. Borrada del mapa. Ay, 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 ay. Esto es un abuso, Charlie. I got it. Eh, I'm dead. Oh, yeah. Hmm. I got it. Eh. I got it. de puerco es como vivo Rippa vamos a tumbar la torre esa me voy a ocultar aquí para que vengan los pepinos miren, miren, miren miren, miren jajajajaj ya están todas abajo Ayyyy, yo lo voy a hacer albo tengo DPI Ayyyyy, si mi grass tp se lo voy a deadl jajajajajaj Vamos jajajajajajajaj jajajajajaj Agar que no te salva ni un medico chino El medico chino te salva a ti papi Papi, es que ya esta, estamos aqui y llegamos Ya esta Estas muy duro Papi, el chamaco no sabe el team de nosotros El chamaco sanas El chamaco sanas Ok, dos pingas y ya se murió también Papi Papi, estas hablando con los jenys Mira, mirate, mirate, mirate No estoy ahí, no estoy ahí No A ver si tu grita maricora Ay, 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 ay Que me cojan aquí, tomo Te da falta ver que voy a hacer Ese tipo esta loco Eh, que me tumba Eh, la por ti Hay que un poquito de voy aquí Casi me tumba, eh No, no, no Papi, llegamos nosotros ¿Qué pasa? Estoy sorprendida que nadie te lo mostró. No me podías dejarme. ¿Qué es eso? No tengo nada de acuerdo. ¿Ya va? No me hagas entrar. ¿Cómo es que no te deja entrar? ¿O sea? No me hagas entrar. No me hagas entrar. ¡Ay, ay, ay! Un error. No me miré. No me miré. ¿Qué? No me silenciaron. ¿Qué es eso? Mira. Ahí quedó ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y para este caso, yo tenía papi. Tenía menos de la mitad de la vida. Ah, maya. Esas cosas importantes se dicen. Estoy haciendo, maya, el... ¿Cómo se llama? El satanic. Ahí está, güey. Un pedazo de boya. O personas que piensan un poquito todo. Hay que hacer eso satánico para... Para el rebote que tienen las pipas estas. Si no me derrito, yo muestro. Estoy viendo que es el verdadero. El verdadero mojón. ¿Cuántas veces lo han tumbado? Sí. Están compitiendo con él. ¿Qué es eso? No, cojones. No sé cómo... ¿Qué es eso? El número de la... Pongo el número de la hotel. Imagina tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El número de la mariconada. Mis deos son la solución a tus problemas. Ponga una contraseña que te digo. Te digo aún... Un mensaje. No, estoy en la contraseña. Sí. Dice esta y otro seña. ¿Cuál es la que tú pusiste? ¿Cuál de las dos? Bueno, para que te pidieran el número de teléfono. Pienso que yo que sea que te envíen. Yo quiero eso papi Yo Claro, el asqueroso se quedó con Alas No, pero será como mierda, darte click Alas, loco Alas, loco, esa es por ahí Alas, loco, Alas, estás roto Tú eres el único manejo aquí Alas, enrique Están todos escondidos Ay, man Al fin, nadie se tira, amigo Están todos escondidos, ¿o qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, rompe esa mierda, por favor A verlo aquí, a verlo aquí A verlo aquí A verlo aquí Se separa todo el mundo Se separa todo el mundo Papi, tu confía Confío, te lo vas a matar Confía, tu confía El tipo está haciendo lo que le da la gana Papi, tu no vamos a confiar No confío, no tenía desolation, ese es el problema La gobernadora uno no se puede alimentar Y el lechera que pinga a ese, la otra lo tiene El tipo tiene dos aquí Y el lechera Me ha revelado ese ahí Están aquí, están aquí Ahorra, 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 ahorra Tira una sota para adentro, tira una sota para adentro ¡Vamos! 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 ¡Vamos partiendo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Venga! ¡Aguero! ¡Está la bota! ¡Ya está! ¡Venga! ¿Qué hacen aquí en el rostro? ¿Por qué te va pasar? ¿Verdad? Vamos, 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 vamos. Ya hay daño, hay daño. Vamos, 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 vamos. No hay chamaja, ¿verdad? No hay chamaja. Ya sé. Ah, ¿me veras por el que ese? Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Mátalo. Eso nos va a coger un Krinipin. Asqueroso. El enemigo. No, no, no. Fuera. Ah, para eso ha cogido el Krinipin. Vamos a ver ese. Que fuerte. Vamos a hacer silencio, en la base. Más grande. Me voy a hacer, a ver. ¿Qué es esto? Agilidad, ¿no? No hay nada. No hay nada, no hay agilidad. No, 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 no. No, no, papi, es que es una cosa increíble. A uno a uno y ahora se abre. Papi, es que no hay suerte. Papi, papi. No, 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 no. Ah, tienen visión en esto, porque me puse a invisirme. ¿Eh? Tienen visión en todos lados. O tienen gemas. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una impresión aquí. Papi, es que no, es que es un movimiento tan estúpido que no... No. Papi, es que no, es que es un movimiento tan estúpido que no... No. No. Hombre mía, es que es increíble. Papi, hay que partir de dos primero. Es a los supports. Claro, de toda la vida. Al Rubik, pues sobre todo. Y al otro, como pinga, al Lich. Después le puede darle el que más te gusta. Ah, pero el Rubik, que eso lo voy a deletear ahora mismo. ¿Dónde sigue, por ahí? ¡Dónde sigue! ¿Hay un único que no se va hacia aquí? ¿Ven cómo echa este café? ¡Dónde! 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 ¡Uy, pero maten! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡No tenía C! ¡A C! ¡A C! ¡Papi es que no es la mierda hasta del Juventueno que está ahí! ¡Ay mi madre! ¡Papi sí! ¡Si yo le di! ¡Papi si es el único golpe se lo dio! ¡Papi yo le di un golpe! ¡Papi se muere uno solo! ¡Ya ve, ¡ah! Estaban regalados E图 El E Recogn- Niños, nunca aprende Que caes la ERRA R ministry ese Guhaaaaa Le voy a renunciar para lairing torre rollo Per morir intencionalmente Tuần asqueroso FLAG El tipo regalándose Nah dire y cual es su amigo? o ya los mataron? este ha muerto el tipo este solo los mata a todos el tipo los mató y por eso le metió el revorte ay se muere pero esta muerto ay no ay mi madre a ver que ni siquiera a ver que no se los hit saco corriente hermano vamo ahora 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 vamo vamo pa'lante asi antes tienen dinero para un trato bro vamo 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 devo el silencio el lot como? devo el silencio por cost vamo 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 partalo partalo la torre vamo estos son los tanques 5 segundos, vejate eso Es que salga papi, dile tío Vamos pa'lante, vamos, vamos Ahora son dos nomas, vamos ¿Qué te ha quitado? De igual, de igual, tírate No, el SA, no, no, pa' atrás ya Son tres, son tres Somos cinco, vamos pa'lante Mira como él tira el silencio Vamos a entrar en la partida ¿No lo veo? ¿Qué? Oh, Dios ¡Vivo! ¡Que va a hacer leña de esa jea, güey! ¡Que va a hacer leña de esa jea, güey! ¡Ahí, así, papi! Le ganaron de nuevo No Ah, hicimos mega, pero es mega Ellos no tienen mega todavía Niños, nunca aprenden Ya tú estás hablando, flaco Son muy bots, miren Tú no sabes, güey, Free Fire pasa ¿Tú no sabes, güey, Free Fire pasa? ¿Qué estás hablando, güey, Free Fire, el puerco ese? Papi, el tipo da una leña de pinga ¿Qué tú quieres? ¿Tú da una leña? ¿Por qué tipo da un click derecho? De pinga, miren No, la droga esa Papi, click derecho? Eh, nada más click, down click Ahora vienen los puerco estos, tu mano Tienes para comprarte No hace falta siete mil pesos Uy, estoy afuera ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! Papi, pero bajo un click derecho bueno Papi, ¿qué te estoy diciendo? ¡Se muere! ¡Me cagaste! Voy puta viaja, para que esto sea Tirarse para la base de hoy No, no, eso no es mala idea hacer No, no, ya me la tiré Esto es directo a la base de hoy, voy a darle click derecho a la base Y ahora que no está en Juve ¿El Juve se compró ahorita? Pero él come mierda, esto es lo que me va a hacer No, qué clase de mí, loco Voy a tumbar aquí arriba No papi, no Osea voy a pirar eh Oh venga fortificar, ya vienen para acá 300 Voy a pirar, voy a pirar Voy a pirar Bien, bien Me cago Esta saliendo lo bueno Esta saliendo lo bueno Aeeeee Aeeeee Voy para allá, voy para allá Tengo un stun No, no te vas a morir igual Venga, voy para acá Charlie Estoy debatido ¡Nooft Mira como estoy Mira como estoy Voy pirar Voy pirar que no tengo Que no tengo este TA Me ha agrepiado en este monte, esta get usado Ah, no hay monte Yes, me ha agrepiado La خ百пис, el murillo Papi, la matamos, la matamos, la matamos, la matamos, la matamos, la matamos, la matamos. Tienes que comprarse, eh. Tranquilo, papi, tranquilo. Eh, estoy ahí. ¿Dónde estás, pebe? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, papi! ¡Ahí vamos, papi! ¿Dónde estás? Cuidado. Aquí lo tengo, tengo el visible para llevar nada, sacando el 3-6. Ahora lo tengo que calcular. ¡Ah, yeah! Mira el jugo nada como se va a jugar la acción. ¡Ah, no! ¡Eh, que se pegue! ¡Que se pegue! ¡Que se pegue! ¡Eres guapo, papi! ¡Venga acá! ¿Está bien? Papi, vea lo que es. ¡Se te cae el gado! ¡Se te cae el gado! ¡Se te cae el gado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí, cojones! ¡No he tirado el gado, te pido! ¡Oh, no! ¡Eso fue malo! ¡Eh, pega ahí, pega ahí! ¡Pega ahí, pega ahí! ¡Tira al gado, pega! ¡Tira al gado! ¡Pega ahí, pega ahí, pega! ¡Vamos! ¡Ahí, ay, ay, ay! Ay 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 ay. Yoooooo. Ay tuve rico el play. Ah tuve bueno. Jejejeje. Oh ne, ye. Vinga, seri. Tu sabes que el arcas MVP? Papi esa senda es. Esa senda fue un verbo. Pero el tipo empezó a donarle a Yuval Papi y ya. Gracias.